Vamos a ver cómo conectaríamos unas baterías de captadores, cómo haríamos el circuito hidráulico. Supongamos que tenemos tres baterías de captadores idénticas, las voy a dibujar. Una batería con cuatro captadores, otra batería idéntica a la anterior con también sus cuatro captadores y una tercera batería. Tenemos aquí tres baterías de captadores, cada una con cuatro captadores y en cada una hemos dejado la distancia suficiente para que no se hagan sombra las de delante a las de detrás. ¿Cómo conectaríamos el circuito hidráulico? Primero vamos a conectar la salida de los captadores. A la salida de los captadores el fluido ya se ha calentado y por tanto esa conexión la voy a pintar con rojo que quiere decir que el fluido está caliente. Pues esto se conectaría así, iríamos conectándolos todos entre así y tendríamos la conexión hacia el cuarto de máquinas. Ya tenemos conectada la salida. Vamos a ver cómo podríamos conectar la entrada. La entrada a captadores, el fluido está más frío, por tanto voy a coger y lo voy a poner con color azul, esa conexión de entrada a captadores para que se vea más claro. La conexión de entrada a captadores podría ser así. Venimos desde la sala de máquinas y vamos conectando los diversos captadores. La última batería, la batería intermedia y la primera batería, la batería de abajo. Esto sería una conexión posible de captadores, pero esta conexión tiene una ligera desventaja, que es lo siguiente. Vamos a ver cómo se comporta hidráulicamente este circuito. El fluido caloportador saldría desde el punto 1 y para llenar la primera batería, la batería de abajo, pasaría por 2, entraría a la batería por 3, saldría de la batería por 4, pasaría por el punto 5 y volvería a la sala de máquinas por el punto 6. Ese sería el recorrido del fluido que llena la primera batería. Fijémonos como para llenar la segunda batería, también partiremos del punto 1, pasaremos por el punto 2, llegaremos al punto 7, entraremos por 8, saldremos por 9, pasaremos por 10 y seguiremos por 5 y por 6. Si nos damos cuenta, el primer recorrido es más corto que el segundo. El segundo es más largo en el tramo 2, 7 y en el tramo 5, 10. Por tanto, la pérdida de carga en el segundo recorrido es mayor que en el primero. E igual ocurriría si lo hiciéramos para el tercero. Eso quiere decir que este circuito está hidráulicamente desequilibrado. Para paliar este defecto es para lo que se hace el retorno invertido. Veamos en qué consiste el retorno invertido. Hemos partido de las mismas baterías que antes teníamos, la salida, la tubería de caliente, la roja, sigue estando exactamente igual. Pero ahora vamos a conectar la tubería de fría, la azul. En vez de conectarla como antes, ahora haremos la conexión que se llama el retorno invertido, que consiste en lo siguiente. Conectaremos así, conectaremos así y conectaremos así. Esto se denomina conexión en retorno invertido. Como vemos, en principio, la conexión en retorno invertido tiene un pequeño inconveniente. Y es que se gasta más tubería. Pero tiene una ventaja, que es como hemos dicho antes, que el circuito está hidráulicamente equilibrado por diseño. Vamos a explicar y vamos a ver cómo es ese equilibrio hidráulico. Partiremos desde el punto 1, llegará hasta el punto 2. Por 3 entrará la batería de arriba. Ahora, desde 4 saldrá, llegaremos a 5, pasaremos por 6 y ya estamos otra vez en la sala de máquinas desde 7. Ese es el recorrido que haría un fluido que pasase por la batería de arriba. Y el fluido que pasase por la batería de en medio, pues hará el recorrido. Partiremos desde 1, al igual que antes, llegaremos a 2, pero ahora tenemos que bajar hacia abajo para llenar la batería de en medio. De manera tal que ahora pasaremos a 8, entraremos por 9, saldremos por 10, llegaremos hasta 5 y ya seguiremos el camino 6, 7, exactamente igual que antes. Si nos damos cuenta, estos dos caminos son prácticamente iguales porque el primer camino tenía de más el tramo 4, 5, mientras que el segundo camino tiene de más el tramo 2, 8, que son prácticamente iguales. Lo mismo ocurriría con el recorrido de abajo. Así hemos conseguido hacer esto, lo que se llama retorno invertido. Y se llama retorno invertido porque nos damos cuenta que está hecho en la tubería de fría, en la azul, que es la tubería de retorno. Podríamos haber hecho lo mismo en la tubería de ida, en la roja, y se llamaría entonces ida invertida. Y hidráulicamente sería lo mismo, es decir, conseguiríamos equilibrar el circuito, pero térmicamente, como la tubería de ida tiene temperaturas mayores, pues térmicamente las pérdidas al aumentar los metros de tubería serían mayores. Por eso se hace retorno invertido y no se hace ida invertida. Si no hubiéramos hecho el retorno invertido, el circuito estaría hidráulicamente desequilibrado. Y para equilibrarlo tendríamos que haber puesto válvulas equilibrado, que las podríamos haber puesto en el retorno. Aquí tenemos su válvulas equilibrado. O bien, en vez de haberlas puesto en el retorno, esas válvulas equilibrado, las vamos a quitar del retorno, las válvulas equilibrado se podrían haber puesto también en la ida. En vez de en el retorno, válvulas equilibrado en la ida. Cualquiera de las dos cosas es posible. Pero tenemos un problema. Es que las válvulas equilibrado hay que ponerlas, es decir, hay que comprar el material. No solo hay que comprar el material, sino implica una mano de obra para su colocación. Y además hay que regularlas. De manera tal que siempre que podamos, vamos a optar por el retorno invertido que antes hemos dicho. Y nos evitaremos esto. Hemos vuelto al retorno invertido, que es lo que generalmente vamos a hacer. No debemos de confundir esas válvulas de equilibrado que antes habíamos puesto con las válvulas de corte, que son válvulas normales y corrientes, que se ponen a la entrada y salida de cada batería y cuya finalidad es poder independizar. En caso de avería, por ejemplo, de la batería de abajo, pues cerrando sus dos válvulas, esa queda totalmente independizada. Y el sistema sigue funcionando con las dos baterías de arriba. Pues como decía, no se debe de confundir estas válvulas de corte con las válvulas de equilibrado del circuito hidráulico que antes hemos visto. Y con esto queda explicado lo que significa la conexión en retorno invertido del circuito hidráulico de una instalación de energía solar térmica. Térmica.